Tristán Suárez y Almirante Brown, el equipo de Ricardo Calabria, empataron 2 a 2. Gol de Méndez para Tristán. Después Almirante consiguió igualdad con el tanto de Maciel. Ahí está el tanto del 9. El final cobra el árbitro, lo ejecuta. Gaitán y pone el partido 2 a 1 para Tristán. La igualdad para el equipo de Calabria le iba a marcar Zabaleta sobre los 8 minutos de la segunda etapa. Ahí está el gol de Zabaleta. Nos vamos al empate de Cambaceres 2 a 2 con Alen.